Konnichi wakonillos, espero que estén bien Hoy estaremos en el capítulo final El capítulo 12 de Sonobiske Wako Iwasuru My Dress Up Darling Y en el capítulo anterior, maldita sea La baby se hizo cosplay De una sukubu Se le zumbó encima a Gojo Gojo todo un pendejo se dio cuenta después Casi se besan Casi, casi, así, así De que, de que, de que así Y no pasó nada mi gente Y me encojone, me encojone Puñeta, y cada cual a su casa Y sin nada, sin besos ni nada Porque el cabrón teléfono sonó Porque el motel ya había pasado las 6 horas O whatever que ellos tenían ahí dentro Bueno, que pasa en el capítulo final, espero que les guste Chacrónico Y ahora no voy a ganar Tu sentles Tampoco Te siento, bro Te siento Oh 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 No, los veos Hasta allá se caga Y Gojo, dónde está? Tranquilito, eh? puñeta normal que rara la animación pero está bien cool se jodió la del baño la del baño la del baño es culpa tuya nena la matemática buena chica está bien jodía la nena ir a la escuela para buscar la puta asignación pero informe si estamos un verano que caramba no la dejes sola bendito que tú no te acabo de decir que está cagada quien le dice que no la comida si verdad la ro raro ese que ya había comprado este es el macho ven a un hijo y ya Goyo está asustado ir a Goyo nervioso vámonos de aquí que hacemos aquí vámonos empújala y ya Goyo ya pego ya pego ya pego me ves que no sabe nadar no joda que no sabe nadar te está obligando a tirarte y se tira vete palca el amor normal a tirarse fotos ya fueron a la playa una vez ellos Goyo se cayó en el agua, yo sé que Goyo se cayó. La animación cambió aquí, eh. Goyo te ve bien sexy. El reflejo del agua. Parece que están en la playa. No estamos en la playa, pero... ¡Esto es grave! ¡Esto es grave! I love you. Mira, qué sexy. Lasca la mano, uy. Cadúela. Voy para allá a darle regadito por terminar. ¿Cómo que cuido con los autos? No, qué es esto. Este es mal augurio. Pa' ahí lo atropellan a ellos. Ya está ya bien. ¿Has hecho tú te imaginas? No. Van corto, por lo menos. Siempre andaba con esa cosa a la liga. A lo mejor los fuegos artificiales. Ahora se enchula. Ahora se enchula. Ahora se enchula de verdad. Ahora es que... Ahora la ve en Yucatá. Madre mía, qué ilusión. Papi, esa mujer brilla más que el sol. La vas a ver rapidito. ¡Solida! ¡Estamos! ¡Lo encontraste! ¡Mamí! ¡Uy! ¡Ave María! ¡Dios mío! ¡Qué cute! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ah, con jazón se cambió, así, es que... ...es lo mismo que lleva siempre. ¡Ave María, nena! Tiene un aire de Muzan, pero... ¡Dios, n-! Me muerde el cuello. ¡Eto! ¡Eto! Está sexy. También sexy. ¡Uuuh! ¡Magica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El corazón a mi yon. ¡Se le va a salir! Ah, él piensa que es la nuca, pero es el traje. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Nincoa! ¡Muelde! Okonomiyaki Y desapareció Todo lo que hay comida Si, el avión Se le perdió No, gastó mucho chavo No he probado nada yo creo Uff Ahora que, ahora que Un beso bajo los fuegos artificiales Tienen que darse un beso aquí Como no se den un beso De cerca y con una chica Uff, aquí fue Ahora quien le va a ligar la nuca a quien Quiere Wow Está dando cosa ya Ay, Dios mío Es que dicho Está precioso todo Y ahora los están viendo Justo debajo de ellos No le apretaba atención No le apretaba atención Dios mío no me mira así Mene Mírame Kitagawa Mírame Bro El beso El beso El beso Cómetela No necesitas nada más Mírame Ven, nena Ven Ve Mucha pensión Viene siendo normal De parte de ella Diablo, mano Diablo, mano Marinteguilla Tres estúpidas Aparte que le beses los pies Cárgala Cárgala No le va a besar los pies Y se cura No le va a besar los pies Cárgala No le va a besar los pies Cárgala Yo me contigo A tu habitación Yo me contigo Si te vas de vacación No le va a besar los pies Pero no le va a besar los pies No le va a besar los pies Ay, Dios mío Feel you, bro Feel you, bro Feel you, bro Hey, hey, hey Yo... Vijaro Yo Vijaro Yo Vilarro Te está hablando ahí Se rejita la vida La pásate bien La pásate bien, nena Yo te doy un beso ahora Y se te quita eso Preparate que van a estar un añito más juntos Oh ¿Y si? Ya no me voy a estar aquí hasta que yo se doy un beso. ¿Cómo se lo van a dar? Ellos se van a dar un beso. Minuto 19. Se supone que esto dura 24 minutos. Mira, mira todo lo que falta. Ellos se van a dar un beso. Mira todo lo que falta. ¿Qué vamos a hacer, bro? ¿Un beso? ¿Un beso? Vamos a buscar la Kitagawa. Tengo ganas de darte un beso. Quiero verte. Quiero ver contigo. Ay Dios, yo no sé ni para qué. Yo me emociono, la verdad. Voy para allá. Voy para allá, ¿verdad? Contigo. Indirecta para que vengas. Ven, papi. Yo creo que tú das miedo. Eso se va a aprender. Zorro como un gato. ¿Por qué ella se muere ese alabote? De esta, de la luna superior 6. No, se escucha más chillón. Cuando la escuché llorando. Ella va a escuchar lo roncal. Dile por lo menos te amo. Quita el agua. Nada. Y se te ocurra decir, se lo está dormido. Ajá. ¿Dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? Yo también. Dile. Yo también sonámbulo. ¿Para que lo dices? No te escuché. Yo también. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Él le va a responder. Él lo escuchó. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se sabe, vas acá? Y el mordilla, exacto, me dejo mordillo, me dejo bien mordillo, yo esperando ahí como ellos van acercando la cámara y yo, Gojo va a hablar, Gojo va a hablar, Gojo va a decir sonámbulamente yo también te quiero, te amo o algo así, pero no, ni un beso, y se jodió esto, volvimos, pero ni un beso, bueno, terminamos, sonobisque kwaiko wazuru, y no se dieron un beso, nunca, era de esperarse este tipo de anime, maldita fea, y esa fue la oración al último capítulo de, como vuelvo a decir, My Death of Darling, espero que les haya gustado, trae y compartan, se crecen para más, esperemos que la segunda temporada venga pronto, y en la segunda temporada se hagan odios y se den un puto beso, aunque quédese un beso, un beso, sayonara.